Advertencia, este video puede ser un poco rando Estuvo genial, hubieron muchos vloggers, tomaron fotos, filmaron Pero lo peor fue que me olvidé mi cámara Lo cual fue muy estresante, así que tuve que tomar fotos de mi celular Que toma una mierda Y solo me tomé fotos con este y con Bruno porque se me acabó la batería Y cambiando de tema Tiempo, pero tiempo, tiempo Hice un video donde lo... Lapeaba a un amigo Y lo cual le te quedó confiando El video fue genial, es genial Y les dejo el link abajo Y este video es un poco gordo, como video... Ya acabo Chuyó 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 ¡Chuyó Me gusta estar muy az это. Me cúl se le pego. ¿Qué te va pego? ¿Qué te lo pego? ¿Qué es esto de aquí? Es más quevere. Ya bebé